¿Quieres saber qué es, cómo funciona y cuál es la misión de la corona en España? Pues mira este vídeo. Dicha institución se regula en el título 2 denominado de la corona y perteneciente a la constitución española, concretamente en sus artículos 56 a 65 ambos incluidos. En definitiva que todo queda resumido en estos 10 artículos de dicha constitución. Y dicho esto, en primer lugar vamos a hacernos una pequeña idea de qué trata cada uno de ellos. El primero habla de los aspectos básicos de la corona. El segundo trata sobre su carácter hereditario y dos temas fundamentales, la abdicación y la renuncia. Por su parte el tercero deja bien claras las funciones del rey o reina consorte que nunca podrán ser constitucionales, es decir, que se trata más bien de una figura decorativa. Los dos siguientes versan sobre temas relacionados con su sucesión y posibles situaciones que se pueden dar en caso de que el heredero sea menor de edad. Los otros cuatro explican cómo jura el rey su cargo, qué le corresponde hacer y a qué está sometido, dejando bien claro que sus funciones deben ser refrentadas. Y el último especifica cómo se organiza el presupuesto para el mantenimiento de la institución. Pero para poder estudiarlos mejor se han agrupado de la siguiente forma. El primero, el 56, viene a decir que el rey es el jefe del estado y símbolo de su unidad y permanencia. Además arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Una tercera función que tiene es la de asumir la más alta representación del estado en las relaciones internacionales, ejerciendo las funciones que le atribuyen expresamente la constitución y las leyes. Su título es rey de España, pudiendo utilizar los demás que le correspondan. Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad política y sus actos están refrentados, salvo nombramiento de miembros civiles y militares de su casa. ¿Y qué significa todo esto? Pues principalmente dos cosas. La primera es que el rey reina pero no gobierna, tomando las decisiones políticas el gobierno y el parlamento. Y tampoco tiene poder político alguno, siendo un órgano constitucional. Es decir, que no está por encima de la constitución. Por su parte el 57 habla de las peculiaridades de la corona de España, viniendo a decir que es hereditaria y está en manos de una familia, la dinastía de los borbones. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. En la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. El príncipe heredero tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. Y si se extinguen las líneas, las cortes proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Los herederos de la corona que se casasen contra la voluntad del rey y de las cortes quedarán excluidos en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. Y las abdicaciones y renuncias, así como cualquier duda en el orden de sucesión a la corona, se resolverán por una ley orgánica. El artículo 58 expresa que se trata de una figura meramente decorativa o institucional y únicamente cobra importancia cuando realiza las funciones de regencia, que las vamos a ver en los dos capítulos posteriores junto con la tutela. Estas dos situaciones, tutela y regencia, se aplican cuando el rey o la reina es menor de edad. En la regencia, ejerce las funciones del rey en forma transitoria, en el ámbito evidentemente público, mientras que en la tutela las funciones ejercidas son en el derecho privado con el rey menor de edad, es decir, en el ámbito privado. Vamos a ver con detalle las diferencias entre las dos. En la primera, cuando el rey es menor de edad, el regente es el padre, la madre o el pariente de mayor edad más próximo a suceder en la corona. Y si nadie puede ejercerla, las cortes nombrarán a una, tres o cinco personas. Si el rey es inhabilitado y es reconocida por las cortes, será regente el príncipe heredero si fuese mayor de edad. Los requisitos para serlo es que debe ser mayor de edad y español, y se ejerce por mandato constitucional y en nombre del rey. Mientras que para la tutela se ha de ser español de nacimiento y mayor de edad, la designa el rey en su testamento, y si no lo hace será el padre o madre mientras permanezcan viudos. Aunque por último, hay que decir que también existen dos incompatibilidades con la figura del tutor. Los otros cuatro capítulos explican cómo jura el rey su cargo, qué le corresponde hacer y a qué está sometido. El rey toma posesión de su cargo mediante el juramento donde se compromete a desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Sus funciones son varias y estarían englobadas en estos campos en relación con las cortes, el poder ejecutivo, la justicia, las comunidades autónomas y las relaciones internacionales. Con las cortes sanciona y promulga las leyes en 15 días, las convoca y disuelve y además convoca elecciones generales e incluso convoca referéndum a propuesta del presidente del gobierno. Con el poder ejecutivo propone candidato a presidente del gobierno, lo nombra y pone fin a sus funciones en los términos previstos en la constitución. Nombra y separa a los miembros del gobierno a propuesta del presidente, expide decretos acordados en consejo de ministros, es informado de los asuntos de estado presidiendo las sesiones del consejo de ministros a petición del presidente, presidiendo los debates pero no incidiendo en la toma de decisiones. Ejerce el mando supremo de las fuerzas armadas pero no la dirección de la administración militar que le corresponde al gobierno y también ejerce el alto patronazgo de las reales academias, vinculando así la corona con la cultura. En su nombre se administra la justicia ejerciendo el derecho de gracia que nunca podrá implicar indultos generales. Nombra al presidente del tribunal supremo, el fiscal general del estado y a los vocales del consejo general de poder judicial así como al presidente y demás miembros del tribunal constitucional. Por otro lado ha de respetar los derechos de las comunidades autónomas, nombrar a sus presidentes, sancionar sus estatutos de autonomía y convocar referéndums autonómicos. Y por último dar su conformidad para que el estado se comprometa en tratados internacionales, acreditar a los embajadores españoles en el extranjero y otros representantes diplomáticos, los embajadores extranjeros son acreditados ante él y declarar la guerra y firmar la paz. Y una vez conocemos sus funciones vamos a saber qué es el refrendo, pues sencillamente dar validez a los actos del rey. ¿Y por qué? Porque la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad política. Sus actos están siempre refrendados, siendo responsables quienes los refrentan. El refrendo implica dotar de validez los actos del rey. Y estos serán refrendados por el presidente del gobierno y en su caso los ministros competentes, excepto uno, el nombramiento y separación por el rey de los miembros civiles y militares de su casa. Y ya para finalizar vamos a hablar del último artículo, el número 65. En él se especifica cómo administra el dinero el rey que se lo otorga para desempeñar sus funciones y su cargo. Por una parte recibe de los presupuestos del estado una cantidad global para el mantenimiento de su familia y casa y los distribuye libremente, nombrando y relevando también libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Y para finalizar vamos a comentar los diferentes títulos y honores de la familia real que sólo podrán ser utilizados con autorización del titular de la corona y su atribución tendrá carácter graciable, personal y vitalicio. En primer lugar el titular de la corona es el rey o reina de España recibiendo el tratamiento de majestad. El consorte del rey mientras lo sea o permanezca viuda recibirá el nombre de reina y su tratamiento será también de majestad. Por su parte el consorte de la reina mientras también lo sea o permanezca viudo recibirá el tratamiento de alteza real y su dignidad será la de príncipe. El heredero o heredera de la corona tendrá la dignidad de príncipe o princesa de Asturias al igual que su consorte recibiendo el tratamiento de alteza real. Los hijos del reino herederos de la corona y del heredero de la corona tendrán la dignidad de infantes de España y recibirán el tratamiento de grandes de España. Mientras que los regentes tendrán iguales honores que el príncipe de Asturias recibiendo el tratamiento de alteza. Y esto ha sido todo muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda.